La Asociación Literaleña de Blues presenta a Dylan Bishop desde Estados Unidos a Paraná. El sábado 1 de julio, el guitarrista y cantante de blues llega desde Estados Unidos a la Casa de la Cultura. Con la participación de destacados artistas locales, nacionales e internacionales. Dylan Bishop desde Estados Unidos a Paraná. Sábado 1 de julio, desde las 21 horas, en la Casa de la Cultura. Un show imperdible y único para la ciudad. De la mano de la Asociación Literaleña de Blues. Te lo vas a perder. Anticipadas limitadas en venta en The Music Store y Triple 6. ¡Gracias por ver el video!